Hay que tener los pies en la tierra, sobre todo porque sufrimos muchas jornadas, sobre todo al principio, veíamos que hacíamos buenos partidos, que el equipo estaba con confianza pero que no salían los resultados y hay que tenerlo presente, sobre todo para de cara a la segunda vuelta. Veníamos de abajo, estamos mucho mejor, queremos estar mejor aún y tenemos que demostrarlo en el campo y sobre todo trabajando como trabajamos día a día, que lo hacemos muy bien. Yo vengo del año pasado y al final este club trabaja cada año con jugadores nuevos y al final es conocerse. A veces tardas más, tardas menos, el año pasado tardamos menos, por ejemplo, pero bueno, este año hemos tardado más, pero bueno, la primera vuelta la hemos acabado muy bien y muy contentos con los puntos que tenemos ahora y sobre todo ir para arriba porque esto queda mucho y vamos a pelearlo hasta el final, nuestro objetivo y sobre todo todos juntos, en casa sobre todo y fuera también. En casa sobre todo hacernos fuertes porque al final la afición nos ha ayudado un montón y al final desde octubre creo que no perdemos en casa y sobre todo ahora vienen dos partidos. Primero Zaragoza fuera de casa y luego luego en casa que yo creo que son partidos clave para empezar bien la segunda vuelta y luego ya vendrá lo demás, pero estos dos partidos son la clave. Es adaptación yo creo un poco. El año pasado era mi primera temporada en segunda división, no la conocía, tenía que conocerla poco a poco y al final bueno este año desde la pretemporada viene con muchas ganas de demostrar que podía estar aquí y con mucha confianza y muchas ganas sobre todo que es lo que es lo que me apasiona y sobre todo con ganas de estar aquí, de trabajar, de ganar y de conseguir el objetivo que es lo más importante. Bueno rojillos os deseo un feliz 2023 y que se cumplan todos nuestros deseos.